Vengo a no recomendarla Y yo decía, ay Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno chicos, y como todo en esta vida se trata de evolucionar Y ya que estamos en el lugar que teníamos que estar Decidí invertir en mejorar mis métodos de trabajo acá en YouTube Y compré este micrófono Y otra sorpresa que viene por ahí que todavía no ha llegado Y quería mostrarles porque he tenido ciertos comentarios Yo tengo este micro que está aquí Que viene siendo este que está acá Que lo compré cuando llegué aquí Pero hay personas que me han dicho que no se había ido Y dije, bueno, es hora de dar el próximo paso a algo un poco más profesional Y que le dé un poco más de seriedad a mis videos Entonces, compré este micrófono que está aquí de marca Rode Inalámbrico, que le va a dar un cambio notable a los videos Obviamente que ya lo abrí Y les quiero dar una recomendación Yo compré esto por eBay, por loción de caja abierta open box Que me hizo ahorrarme más de 100 dólares Porque originalmente este micrófono valía como unos 299 Entonces, ahora se lo quiero mostrar Y me di cuenta que te voy a comprar la de Apple para poder usarlo con el iPhone Voy a comprar posteriormente Es aún estos que están aquí Esto es lo que viene en la caja Viene con estas móticas que son las llamadas Gato muerto, no me gusta el nombre Porque lo pones aquí y bloquea todo sonido Cuando vayas a grabar y hacer los videos Viene con su bolsita para guardarlo todo Y los cables Aquí fue que me di cuenta que te voy a comprar los de iPhone Que son para Android porque tienen la entrada Tipo C Y este otro cable Que me imagino que sea directamente para una cámara Yo aún lo estoy viendo por primera vez Lo estoy descubriendo Y venía aquí en esto Es bastante, ya le digo Esto lo único que tenía era abierto Esta opción está completamente nuevo No significa que tenga algo dañado O algo en mal estado Es solamente que tenía esta parte abierta Pero yo completamente en buen estado Pero bueno, si ustedes son las personas que quiero usar Y lo quieren comprar completamente nuevo Compranlo nuevo Lo que sí le va a salir un poquito más caro Entonces Ustedes me dejan dicho por ahí abajo Por los comentarios Si ven algún cambio en el sonido De los videos a continuación Bueno, mis queridos seguidores Luego de haber dado la opción de Open Box O caja abierta Con tal entusiasmo Hoy vengo Por lo menos estoy hablando de mi experiencia Hoy En estos momentos El clip Posterior de este video Vengo a no recomendarla Porque sí Es una opción realmente Que te ahorra cierto dinero Y el producto en su totalidad Está prácticamente nuevo Pero Tuve la mala experiencia De que Luego de que yo le presentara Ese micrófono Que yo estaba tan embullada Uno de los micros Las baterías no funcionó Y eso que estuvo cargando Durante 24 horas Y no funcionó Imagínense Yo me ahorré alrededor Como de unos 150 dólares Si lo compraba De forma Nuevo Los nuevos Los que vienen dos micrófonos Son 299 Pero bueno Aquí se aplica el dicho De que lo barato Sale caro Entonces Imagínense Yo estaba vuelta loca Porque no sabía conmigo Devolver eso Imagínense La primera vez que yo compraba eso Y no sabía Cómo me iba a devolverlo Rápidamente Me metí en Google Pregunté aquí Y no sabía mucho Y bueno No es pies Trabaja con Ebay Para hacer El envío de los productos Y me dirigí Hacia la oficina De correo Postal Cerca del lugar Donde vivo Para poder Devolver los micrófonos Estamos devolviendo El micrófono Sirvió Bueno Decirles que el dinero Se me fue devuelto Súper rápido Como al menos de la semana Y ya todo Tú entregas el producto Pedí que me lo empaquetaran Lo que gasté fue un dólar Que me lo empaquetaran Para que lo devolvieran Al vendedor sellado Y bueno Nada, recuperé todo Normalmente Menos mal Gracias a Dios Y yo les digo Que esta compra Ha tenido su historia Yo intentando Renovar un poco La indumentaria Todas las cosas Que utilizo para el canal Y tratar de que Mejore un poco más El contenido Y realmente Todo me salió mal Y en muchos de los casos También fue por estar apurada Yo También con la cámara Compré una GoPro Giro 9 Que en el momento Que la compré Di pagar Sin mirar Que tenía Otra dirección Diferente Al lugar donde Yo estoy viviendo Porque Hicimos unos envíos A una dirección En Miami Y Sin darme cuenta Se envió La GoPro Para allá Y ya justamente Había pagado A los segundos De haberme dado cuenta Pedí la cancelación Del pedido Se demoraba Tres días Se pueden imaginar Yo Sufriendo Tres días Para que me dieran respuesta Obviamente Que el envío Fue un lugar De unas personas De confianza Pero de todas maneras Yo quería que la GoPro Me llegara directamente Aquí a donde yo estoy viviendo Y yo decía Ay Dios mío Y ahora que va a pasar La GoPro me costó 300 dólares Y yo decía Ay Dios mío 300 dólares Imagínense Porque bueno Uno siente el sacrificio De lo que son 300 dólares Realmente Pero bueno Ya hoy puedo decir Llego al lugar San y salvo Y luego me hicieron llegar aquí La GoPro Que la tengo aquí En mi mano Se las quiero enseñar Y esto Obviamente Va a mejorar muchísimo La calidad De los vídeos En el canal Y me pedí Una luz acá También Que está alumbrándome En estos momentos La voy a apagar Para que ustedes vean La diferencia A ver Ahora no quiere funcionar A ver Que está pagando De nueva Se ve la diferencia ¿No es verdad? Que me está alumbrando Acá en esta esquina Vamos a ver ahora Que encienda Se nota Se nota A ver Se ve la diferencia De la iluminación Vamos a bajar un poco Se nota Se las voy a presentar Aquí para que la vean Es una luz Que me pedí Para la GoPro Miren acá Acá está Es de Newer Estas son Una marca de luces Súper bueno Me las recomendó Un amigo Que hace audiovisuales Y fotos Y muy muy buena También va a mejorar muchísimo La calidad La pedí para la GoPro Para alumbrar en la GoPro Pero está muy grande Pero bueno Ya de todas maneras La voy a usar Para el contenido Que tenga que hacer Dentro de la casa Y que me alumbre un poco más Aquí se separan Estas dos partes Y esto lo puedo usar En otro lado Y bueno Si lo pones Tiene como una pincida Aquí atrás Y bueno chicos Este es el video Del día de hoy Yo realmente Desde mi experiencia No sé Coméntame por ahí abajo Si has tenido La opción De poder comprar Por caja abierta Y que te haya llegado Bien el producto Y que haya todo Se ha ido bien Yo por sí o por no No creo que vuelva A probar esta opción Porque voy a asegurarme De que llegue todo En su caja Que llegue nuevo Y no tener que Volver a pasar Lo que pase ahora Porque bueno Lo barato sale caro Así mismo Pren prontamente Que va a mejorar La calidad de los videos En el canal Y bueno Like, compartir Y nos seguimos viendo Próximamente